Como puedes ver acá se descarga aproximadamente a unos 500 kilobytes en este momento pero si yo activo el programa podremos ver que rápidamente salta a 5 megas, 6 megas, 9 megas, 13 megas por segundo y acá se queda a unos 200 kilobytes. Si quieres saber cómo puedes hacer esto quédate a ver este vídeo hasta el final. Para esto lo primero que voy a hacer es enseñarte la velocidad de descarga de un archivo sin este método y luego cómo aumenta la velocidad de descarga. Para esto voy a descargar este archivo y vamos a ver en cuántos megas se está descargando. Como puedes ver aquí nos reporta que se está descargando a unos 10 megas por segundo pero si tú quieres aumentar esta velocidad aún más lo único que tienes que hacer es irte a google.com y acá vas a escribir eaglet vamos a ver vas a escribir eaglethead download acelerador justo como estás viendo ahora en pantalla. Una vez hecha la búsqueda te vas a ir hasta esta web que dice eaglethead.org y haces clic. Vamos a hacer clic en este botón para iniciar la descarga y luego acá para confirmar la descarga. Bien como puedes ver aquí se nos lleva hasta una página de mega. Bien una vez acá lo único que tienes que hacer es elegir la opción de descargar normal y ya descargado lo único que tienes que hacer es hacer un clic acá y luego ejecutas este programa te va a pedir permisos de administrador tú le das a que sí y acá yo te recomiendo que desactives esto lo desactivas aceptas los términos y le das a instalar acá te dice que se van a cerrar automáticamente todos los navegadores antes de vamos a ver qué tal va la descarga a que acá dice que va a 18 megas le damos a aceptar permitimos esto para que el software pueda conectarse a internet y por tanto pueda descargar los archivos le damos a permitir el acceso le damos a que si se cierran los navegadores porque esto va a instalar una extensión para acelerar la descarga finalizada la descarga te va a salir este mensaje yo te recomiendo que le des a aceptar y inmediatamente se van a abrir los navegadores bien te va a aparecer esto desactivas esto si quieres y le das a finalizar con esto activo para que el programa se abra el programa ya está abierto y acá voy a entrar nuevamente al modo de invitado y una vez que estés acá vas a hacer clic aquí y te vas a ir hasta las extensiones luego administrar extensiones porque esto instala una extensión pero dice que para los invitados no está disponible así que me voy a ir rápidamente a cualquier usuario vas a hacer clic acá te vas a ir hasta las extensiones administrar extensiones y te aseguras de que esto esté activo luego buscas el programa que quieres descargar en este caso voy a descargar cali linux y vamos a ver la diferencia de descarga vamos a ver nos vamos al livebook que era el que estaba descargando hacemos un clic acá y como puedes ver la descarga salta inmediatamente con el programa le damos a aceptar y acá vamos a ver la diferencia de la velocidad de descarga 1 y y y